Pues aquí te adorran tu triciclo, es que vean, ya está lista con su triciclo Buenos días, ¿cómo están? Es un día más, un día más de vlogs Todo está borchando muy bien, nos volvemos temprano Me disponía a hacerme mi huevo, ¿cuándo? No hay huevo, tendremos que ir por huevo Me lleva, no sabía que había tianguis, ¿dónde me voy a estacionar ahora? Ahora sí, tenemos nuestro huevo para estacionar más lejísimos Dicen que yo me estoy hablando de una casa Espero que no le hayan hecho nada a mi cochecito Todo en orden Y ahora sí, vamos a hacer nuestro bello desayuno Con nuestros cinco huevos, aunque no lo crean, es lo que me como todos los días Realmente son tres huevos completos y dos yemas, o sea, es bastantito Pues ya no nos, ya no nos encendemos y el saludo Porque me empezaron a apurar Porque yo costumbreaba que hubiera huevo en el apete de un rano Me baje, puse mi cama, me baje Empecé a hacer mi huevo y de repente no hablé huevo Tuve que salir, me tardé a unos minutos de estacionamiento Y ya que de repente lo hice, creo que un día saludo mi huevo Para esa hora ya de la tarde Porque, resulta que hemos quedado con nuestras alias arrojadas Son 20 para la noche Y ya hemos quedado a las 11 de estar ahí Si hubiera habido huevo, después de haber estado mi desayuno Pero como no había huevo, no tuve que apurar y se me olvidó Es que les quiero la disculpa Yo sé que estaban ansiosos Puedo ver mi desayuno No puedo enseñárselos Ahora sí, vámonos Y ustedes se estarán preguntando por qué fregados desayuné Si vamos a ir a comer quesadillas La respuesta es porque he comido bastante mal estos días Me he intentado darle gordadera Y no había de otra más que desayunar antes Triste, la historia de mi mañana, ¿no? Lleva muy bien, muy apuradito, muy contento Y de repente, ¡manes! Ahora sí nos encontramos en el mercado Y ¿se acuerdan que él está diciendo que ya va a ser la primavera? Pues aquí te adorran tu triciclo Porque en la mayoría de las escuelas hacen desfiles de primavera Entonces vean, todo esto primaveral Trae su triciclo y te lo adornan Vean todo lo que hay del todianos 900 pesos ese arbolito Está padrísimo Vean Ya está lista con su triciclo ¡Llévatelo a Cincinnati! Es que vean Vean el detalle Está increíble Vean el pollo ¡Ay, qué padre! Vean el león El unicornio con su arco iris Vean aquí al local 377 Decoración es Andrea Yo creo que es el más padre de todos Felicidades, muy padres Y todo es de papel de chimé Después de nuestro tour por la primavera Ah, sí Llegamos a las quecas Creo que se van a echar una marrita Nada más Camila Camila Esto no pica Es limón ¿Quieres probarlo? Así una cuchara Es limón Puro limón Rayado ¿Qué tal vez me hiciste comer? Le di pico de gallo Y se lo comió Ahora sí la gordita Estamos haciendo el mandado Porque al lado tiene una carnita asada Pero vean todo el argüende que traemos Toda una procesión Claro, mamá Toda la procesión estorbando Mientras dos perdonas con más Estuvo gordo Y eso que solo me eché Una gordita O sea, normalmente cuando voy a desayunar Digo, no había echado los cinco huevos Pero normalmente me echaría Una gordita Dos quesadillas Un sope O sea, muchísimo Y ahorita con la gordita Me siento así como súper súper lleno Y seguro está empezando ¿Cómo no estar lleno si te reventaste cinco huevos Antes de la gordita? Pero no se asusten del pedazo Ese es mi desayuno de todos los días Todos los días desayuno esos cinco huevos Más la fruta Que ya también me eché Más un juguito Y ya Pero la gordita de ese así No entra en el desayuno diario Fue la que así me llenó a tope Lo malo de este puesto de quesadillas Es que abre hasta las once de la mañana Yo ya había desayunado desde temprano Pero los que no habían desayunado Están muertos de hambre Y es peligroso Porque si vas sin desayunar Obviamente cuando llegas Pues te haces un hambre Que no puedes con ella Pides demasiado Y a la hora que te lo traen Es de Ya no me voy a meter todo esto Entonces terminas así Como yo Pero sin cinco huevos Con pura quesadilla Pura gordita y sope Entonces es bastante obeso ir ahí Muy rico O sea la verdad yo creo que De México Son las mejores quesadillas Mínimo que a nosotros nos gustan Hemos probado otras mejores que esas Y cada que hay Puente, vacación Algo así Tenemos que tener una parada forzosa Esta vez fue Porque pues los primos están aquí Los tíos Y pues hay que llevarlos acá Que convivan con la cultura mexicana De hecho ellos se quedaron Nosotros nos adelantamos Porque tenemos cosas que hacer Pero ellos se quedaron Comprando artesanías Y mi tía tiene una academia De baile regional mexicano Allá en Estados Unidos Entonces tiene que comprar vestuarios Y aretes Y zapatos Y no sé qué tanto Entonces se quedó haciendo Como su lista de compras Nosotros nos adelantamos Y aunque pareciera Que es muy temprano Ya son las tres de la tarde Y apenas vamos de regreso ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada? No ¿Sí se va a hacer? ¿Cómo es que no? Justo cuando Yo tampoco soy invitado Pero justo cuando venía llegando Así decir Ay, ya no vamos a relajar Refrescarnos De este calor infernal Oh sorpresa Delta llenos Tenemos que poner El carbón Para la carnita asada Del lado Que van a ver Y sus amigos Y creo que eso va a ser Toda mi participación Espero me regalen Aunque sea un trocito De carnita asada Si quieres te puedo hablar De mi carnita asada Que me regalen Y ya puedes ser feliz Vamos a experimentar Poniendo con todo Y la bolsa Debe funcionar bastante bien Prenda más rápido He escuchado eso Después vamos a meter Esos que están allá Listo Delta llenos Lo dejé allá abajo Consumiendose Pero lo de la bolsa La verdad es que es una payasada Se consume en tres segundos No es como que lo prende Así maravillosamente Lo único que sí funciona Es como que lo Lo tiene así Como en un mismo lugar Y eso ayuda Pero fuera de eso Así que digas ¡Wow! Es que sin la bolsa No lo podrías prender No O sea, es igual que sin bolsa Pero Me voy a cambiar rápido Porque Vamos a ver a Mary Vamos a ir a comer con ella Y voy a ir oliendo a carbón Ni modo Nada más me voy a cambiar La playera Porque de hecho Ya voy tarde Y me voy a hacer un baño francés O sea Atascado de loción Vamos a ver si Mary lo detecta Si lo detecta Es que ya no va a funcionar el baño Pero si no lo detecta Podemos ya nunca más bañarnos Me sentí súper mal de tallanos Las amigas del lado Me habían contado En la carnita asada Y las tuve que dejar Con mis trocitos de carne Ya le dije que lo hacían Y me los guardaran Y si no Pues ya aprovechando Que está sucio el asador Pues ponemos un poquito más de carbón Y echamos la carnita de cena La hora de la verdad Van a ver que María Si realmente huele a carbón Me lo va a decir luego Luego Porque siempre que huelo Como a algo distinto A lo que normalmente huelo Me lo hace ver Imagínense Cuando huelo a pescado De que hicieron pescado en mi casa Ni siquiera yo lo cociné O sea De que había pescado en mi casa Llega Comiste pescado ¿Cómo sabes? Ah es que hueles a pescado Entonces Si huele a carbón Luego lo vas a dar cuenta O peor aún Si huele a la combinación De loción con carbón Se va a dar más cuenta Y te pregunto Háblame de ti Oye Que buena música Vean aquí los españoles De la obra Ahora si Ahí viene Ahí viene La oledora compulsiva Número uno del planeta Hola Mary Berry ¿Cómo estás? Soy la reina de la primavera Ah la reina de la primavera Aunque todavía no es primavera Pero ya te estás titulando Te estás autocoronando Si hace mucho calor Estás en lo correcto ¿Ya no falta nadie? ¿Ya nos vamos? Oh que mágico Es que vamos a ir a casa de su tía A comer plexitas Dame un abracito ¿No? Que hombre ¿Qué tal huelo? ¿Qué tal huelo? No huelo a carbón No, hasta que me dices Un poquito No, pero nada No, no No fue un olor verdadero Si hubieras sido un olor verdadero Me habrías detectado En el primer momento Y me habrías dicho ¿Por qué hueles a carbón? Aunque ya sabías por qué ¿Qué onda? Estamos hablando ¿Por qué te vas? Ahora bailale Báilale, bailale, bailale Hay buena música Me caen bien tus albañiles Bueno, no son tuyos Tus vecinos albañiles Exquisito del terreno No hay unas pizzas Pero son unas pizzas Que vamos a ir a ver Tenemos que ir Una papa al horno ¿Qué? Presúmela, presúmela Es una papa Hay tres tipos de papa al horno Con tocino Con espinaca Y con champiñones Yo nada más probé La espinaca Y la de tocino Y no saben qué joya Tenemos que ir Se llama Alex Pizza Vean nada más Así era un refactorio gigantesco De pura papa Exacto Y una pizza también de tocino Que debe haber aquí Estamos deshaciendo todo El monchis que les dieron Mary Ray Esa de allá abajo Muchas gracias por las pizzas Muchas gracias por todo Mary Ray Bye bye Ya más Bye bye La pregunta del millón es ¿Seguirá la carnita asada? Creo que no Ya se ve como que Todo muy oscuro por allá ¡Laurister! ¿Siguen ahí comiendo? Sí Sigue la carnita asada Pero es que estoy muy lleno Tal vez me lo coma En un ratito ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada? Sí se va a hacer La carnita asada ¿Qué tal se ve Deltanemos? Ay buena ¿no? Es la carne del tal güero Así le llaman al carnicero ¿no? Según esto Vamos a probarla Vamos a ver qué tal ¿Quiere salsa? La dicha carne del güero No, no La carne se come sola Sola Está muy buena Está muy suave ¿no? Está muy suave Ya estaba marinada ¿verdad? Sí ¿Quién la marinada? Vamos a probarla El güero El güero Todo así Es como tratar Es como tratar de no ser Muy buena Esta carnita del güero Sabrá Dios Donde sea Donde venda su carne Pero bastante rica Y sobre todo Muy suave Porque normalmente La arrachera A veces no es tan suave Es como un poquito así Como que difícil De masticar Y nada que ver Y hasta aquí Va a acabar El video de hoy El video de hoy Te espero que les haya gustado Si les gustó Tiene like Suscribanse al canal Síganme en Twitter Si les están Allá abajo Yo soy Delta ¡Discansen! ¡Orale! Un split ¿Así bailabas en la boda? ¡Ay qué modernos! Esa parte ¡Ay esta es Nadia! ¿Cómo estás hoy? ¿Tú sí bailaste en la boda Natalia o no? Te dan los pies así extremadamente En un mercado Que se llama El olivar ¡Uuuh!